Son las seis y media de la mañana, estamos en las cocheras de Fuencarral, un alto despliegue policial, pero son muy pocos los autobuses que están saliendo. Estamos con Enrique. Santiago, Enrique, ¿cómo ha ido la noche aquí? Pues muy tranquila, el comité de empresa de la EMT está verificando el cumplimiento de los servicios mínimos, que son realmente los acordados y muy mínimos, y permitiendo obviamente la salida de los autobuses que cumplen esos servicios. Los que alguno han intentado que saliera, que no estaba dentro del listado de servicios mínimos, y obviamente han atendido las reclamaciones del comité de empresa y no han salido. Y hemos venido constatando que desde las cuatro y media de la mañana, las entradas de los autobuses de personal de la EMT, prácticamente todos han entrado vacíos, con el conductor y sin los trabajadores, lo que quiere decir que hay un seguimiento prácticamente unánime de la huelga en la EMT. El autobús de personal que ha entrado con más personas, además del conductor, llevaba dos trabajadores exclusivamente, y a las seis y media de la mañana, que deberían haber salido la inmensa mayoría de los autobuses de las cocheras, pues desde aquí se ve perfectamente, está toda la playa de la cochera, con todos los autobuses aparcados, y en ese sentido parece, igual que nos están dando datos de otras cocheras, que el paro en el transporte, al menos en Madrid, es absoluto y augura muy buenas perspectivas de éxito de esta huelga general en esta jornada que empieza ahora mismo. Todos los datos que conocemos apuntan a que la huelga está yendo bien. Ya escuchan ustedes el ambiente. El Partido Popular ha recibido un severo correctivo en Asturias, pero sobre todo en Andalucía. ¿Qué puede significar esta huelga para el gobierno Rajoy a partir de mañana? Bueno, se le concluirá la coartada de que las políticas regresivas, la reforma laboral y los recortes son lo que han amparado los ciudadanos en las últimas elecciones. Lo que se va a acreditar mañana es que muchos más ciudadanos de los que han votado al Partido Popular van a secundar esta huelga y además considerando que son más de 5 millones los ciudadanos de este país que, aunque quisieran secundar la huelga, no pueden hacerlo porque no tienen un puesto de trabajo. Esos 5 millones de ciudadanos, sin ninguna duda, van a estar mañana no solamente en las movilizaciones ciudadanas, en las manifestaciones, sino siguiendo la huelga con todas las otras posibilidades que las organizaciones sociales están brindando. Huelgas de consumo, huelgas de todo tipo de actividad social, de forma que se acredite que también los parados de este país siguen la huelga general y apoyan a los sindicatos contra la reforma laboral del gobierno de Rajoy. Que ya digo, desde mañana se les acabará la coartada y esperamos que se apliquen los 364 días restantes del año a defender el derecho al trabajo y no solo a hacer estos llamamientos que han hecho, porque parece ser que al gobierno del Partido Popular solo le interesa defender el derecho al trabajo el día que los sindicatos convocan una jornada de huelga general. Muchísimas gracias, Enrique. Ambiente animado. Parece que el día va a ser largo. La tuerca seguirá reportando. Muchas gracias.